Más información www.mesmerism.info Nosotros andamos mucho en el barco, allá abajo. Ah, y en la vuelta a Manhattan. Sí. Entonces, en la parte de abajo de Manhattan. Allá abajo. Allá abajo. Allá abajo. Sí. Ahí están todos los monstruos. Difícil. Y el dinero. Y aquí en Estados Unidos está para allá también. Bueno, aquí hay que venir para uno. Que nadie le cuente a uno. Así es. Esto es un sueño vivir por aquí. Sí. Cuánta gente se van a ir a la tumba, ciego? No, no. No, 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 no. No, 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 no. Pero acá hay que venir para sitios, a grabar. Sí. Lo que pasa es que si me voy más de paso de ahí. No, está bien. No puede porque es una avenida. Sí, me toca la cocina. Vean, vean. Enseñárselo a toda la gente de uno ya para que vean El que no pueda venir que vean Así es Mirá mi compadre ahí Aquí vamos mi compadre y yo La gran ciudad de Estados Unidos Nueva York Para llenar un disco de 500 GB Qué bueno No, nada más yo poneré otra memoria No, yo esta la basé cuando llegué a mi casa en un disco duro Ah, sí Y yo papi, pero... Vamos a ir para acá en un disco Ah, sí, eh... Ah, sí, eh... Ah, sí, eh... ¿Cómo se llama aquí papi esto? Esto es... Ya esto aquí es Tenafla Tenafla Tenafla, New Jersey Tenafla Oye, pero... A ese dinero del ABM le trabajamos nosotros ¿También? Sí, eso es ahí y aquí Ahí están los tigres que trabajan con nosotros Ah, tenemos ahí y tenemos aquí Papi, pero New Jersey es grande Que sí que... Ah, Dios New Jersey es más grande de la República Dominicana ¿Entero? Sí Es... Es... Es un estado que no es muy grande Pero el más grande de la República Dominicana ¿Entero? Sí Uff, qué sé qué Dios Estas casas son todas de novelas y películas Sí Por una gente... Qué puede pedir una gente de vivir en un sitio... No creo que... Dios mío, porque esto es una vaina clásica No, así es No, así es Aquí estamos En la United State Qué bonito estado Acá es dile de la onda también de trabajamos nosotros vamos a ponerlo por aquí, que aquí hay unas cuantas casitas bonitas también son monstruosidades casi que hay para acá estos son como sueños esta casa, sueños son estos, viví sueños ay si, las más se ve en películas en películas? se ve en esta casita así cuando ves eso, se ve tan diferente a los de uno ay si, es una casa donde a lo mejor viven dos o tres gente nada más si, nada más esa gente rico no tiene muchos hijos tampoco no, doy tres eso es un castillo que bella parece en esa casa que se ve en películas si así es no se caché dios mio y semáforos están los campos aquí hay? si y lo bonito si si se va a la luz que se caiga una mata arriba un pote de eso ponen una planta ahí en esa luz si si y como que están atentos papi a la ciudad? ah si es aquí que es de millonarios? si así es la jodienda mire papi usted cree que la libertad no tiene precio en la vida? no no hay dinero que compres ay no mire como estamos nosotros aquí dando la gran vida nadie se mete con nosotros ah no aquí nadie se mete con nadie veo la casita estas son mansiones todas así es a ella le pongo a mamá una pantalla gigante le pongo la casa cuando yo vaya las señales todas estaban ahí a ella me voy a andar y le dejo a mamá y vea siga viendo ahí todo lo que yo grabé ay 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 que usted vea lo que es en Estados Unidos la ciudad de Nueva York yes no papi ya estamos sin New Jersey sin Nueva York porque ya no conoce a Nueva York si usted dice con él y que pues si va ay papi mire mire si eso dios man esto parece que es un sueño como esta yo estoy seguro que muy pocos dominicanos conocen esto para acá si porque para acá el que no sabe andar para acá no se entra por aquí y que no tiene un amigo que traiga uno para acá si o sea es un bromo si si yo tengo una idea de lo que en Nueva York porque no tiene un amigo que lo pase para estos campos para acá tan lindo si y los alias parecido a esto si se parece pero no hay casa tan buena como para acá no por los alias hay que ir para allá para pintarse para los alias si ya esto tengo que coger para allá eso papi ay 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 eso nada más se ve en película en película en película si de Hollywood si dios 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 Esos músicos nunca han visto algo parecido así como esto. No, porque ellos no tienen que lo pasen. Es cool esto se ve esto aquí. No, y aquí... Aquí uno baja los cristales, uno baja los cristales y se siente frío, aunque está haciendo calor. Se siente, pues. Ya contó la foto de que hay con cámara. No, no, ¿para qué? Porque esto la tiran mejor que la cámara. La imagen nítida. Sí. Toño, me voy mirando. Y yo también. Ah, bueno. Pues entramos aquí de una vez, ya llegamos al club donde vamos. Vamos a entrar por la entrada del club. ¿Es de Campergold? Sí. Sí, imagínese. Esto lo remodelaron el tiempo pasado y gastaron 28 millones de dólares remodelando esto. ¿Y qué hacen ahí, papi? Yo recibí los carros cuando vienen aquí. ¿Los de Campergold? Sí, yo recibí todos los carros que se parquean aquí. Sí. Ahí está el estreno, ¿vale? Fácil. Ok. Sí. ¿Dónde estará el tigre este? No lo veo. Mientras tanto vamos a entrar miedo. Yo sí me estoy miedo. No. Yo aguanto. No. ¿Cómo aguanto? No. Tenemos, vamos a entrar ahí. Bueno, pues vamos. Sí. No, usted anda conmigo. No pruebe. No pruebe. Bueno, compadre, grabe un chingo tía mío. Sí, pero... Si usted va a sacar alguna foto, un poco disimulada, porque por aquí no se puede grabar mucho. No está bien. No para ayudar. Bien, entonces. Oye, ¿cómo es? El ritmo de este punto hace poco, un pedazón. Si se lo ha en cuenta, nos vemos un pedazón. Y ya se toda la cuenna otra. Por aquí, empezamos. Mas ahí. Solo espera ver si lo ha en cuenta. Cristo como queaporina es tentará. Pero mira U1 ahora que esperamos pasar el pelos que ocurre sin ti. Satan. Gracias.